Soy Gloria García, encargada del Departamento de Marketing de Agroforestal. Desde hace 23 años nos hemos convertido en referente en el sector agrícola forestal... ...también de riego y de tratamiento y mantenimiento de piscina y jardín. Somos distribuidores oficiales Estil y también trabajamos maquinaria pesada con... ...Mobicam, Agarín, esa trituradora de ramas TDR 180, los sopladores, los aspiradores... ...y toda la maquinaria también de Mobicam Sprayer. Abrimos las puertas a toda la provincia, a todos los agricultores y al público en general... ...en Jaén, en la calle Espeluí, número 43. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...